Hola señores, bienvenidos a Nada Que Hacer En el video de hoy les voy a mostrar como hacer estas dos mascaras super sencillas Los materiales son super sencillos de conseguir, económicos Y les aseguro que se pueden hacer en 15 minutos Tenemos esta mascara para respirar Y tenemos la del doctor Plaga Que tengo que quitarme los lentes Pero también funciona sumamente bien Las instrucciones son sencillas de seguir Y para que les sigo platicando mejor, vamos a ver Muy bien, primero tienen que abrir el enlace que les dejé Allá abajo en la descripción del video Y aquí están los dos archivos que vamos a utilizar El de doctor muerte y el de la mascara de gas Entonces vamos a empezar con este Solamente tienen que descargarlos Abrirlo Y le vamos a dar acá en imprimir Y nada más deben de asegurarse que esté seleccionada la opción de ajustar a la página Yo estoy imprimiendo en hojas tamaño carta De todas formas les puse una regla que ahorita les enseño a utilizarla Entonces vamos a imprimir esto Y ya que están impresas Quiero que noten algunas instrucciones importantes Parece que es bien sencillo Solamente son dos hojas Pero deben de tomar en cuenta que esta O hay que hacer dos piezas de estas Y acá esta es una sola pieza Y esta que tiene esta forma como de símbolo de amor y paz Esa es una sola pieza Y vamos a cortar el círculo dos veces Además si ustedes están imprimiendo en otro tamaño de hoja de papel Pues pueden ajustar el porcentaje del tamaño Y con estas líneas de aquí van a poder ustedes verificar Si ha quedado del tamaño correcto Deben de alinearse más o menos con una regla de 10 centímetros Vemos que si está más o menos alineado Tal vez al final por acá el 10 como que se deformó un poco Pero no es mucha la diferencia Así que no nos va a afectar Para eso sirve esa escala que viene en todas las hojas En esta solamente llega al 7 Pero si se fijan está bien alineado Ahora el material que voy a utilizar es el foamy El foamy es este material A ver vamos a abrirlo Que es como una especie de espuma Creo que en todos los países lo conocen como foamy En otros creo que es microespumoso Cuéntenme allá abajo en los comentarios como le llaman Entonces yo compré un rollo Es un rollo pequeñito Aunque si quieren también pueden utilizar el tamaño carta Pero bueno este es el rollo que tengo Entonces voy a ponerme a cortar todas mis piezas en el foamy Y después les muestro que sigue Ok ahí están todas las piezas que vamos a necesitar Esta la hice dos veces Lo ven ahí está Está al revés Lo mismo Y con el círculo corté dos círculos iguales Y el que tiene esta como estas aperturas La pieza que está en curva Y algo que no viene es una hoja Que ya no me cabía Tienen que cortar ustedes una tira de 5 centímetros Por 37 centímetros de largo Ok bien bien sencillo Entonces vamos a armar Para armar voy a utilizar silicón caliente Que es lo más sencillo Y lo que vamos a hacer primero es Estas dos piezas Vamos a encontrar la frente Que es esto de aquí Ven están estos dos triángulos Dan para abajo Entonces estas dos piezas las vamos a unir así Así que vamos a poner un poco de silicón caliente Vamos a ir lento Vamos a poner solo un poquito Unos dos o tres centímetros Y entonces tomamos nuestras dos piezas Y las unimos Ok Tómense su tiempo para que quede bien liso Y que no se quemen con el silicón Si les sale un poco de silicón Pueden limpiarlo o dejarlo ahí Lo dejan secar Y entonces seguimos Con lo que sigue de la línea que hay que pegar Ponemos más silicón caliente Ups me pasé un poquito ahí Pero bueno no importa Y lo unimos de nuevo todo Ok Ya que lo unieron esta parte de aquí Entonces ahora estos Este lo vamos a pegar acá Y este otro lo vamos a pegar acá Después unimos el centro Esta línea de aquí que está abierta Vean toda la máscara Ya vieron que ya está tomando forma Bueno esto hay que unirlo de nuevo Después vamos a pegar los triángulos Este lo vamos a pegar aquí abajo Y luego el otro Y eso es lo que estamos obteniendo Ya nada más ahora Vamos a unir la parte de abajo Y esta es la primera parte De nuestra máscara Parece muy sencilla Pero ya que hagamos las demás partes Va a tomar bastante Bastante forma Ok Entonces vamos a ponerla de lado Y ahora vamos a tomar nuestra pieza curva Y lo que vamos a hacer es Vamos a unirla así De la misma forma que lo hemos hecho Entonces ya saben En pegamento Y unir Después vamos a tomarla Y la vamos a unir De esta forma En nuestra máscara Con la unión Hacia arriba De esta forma Ok Se tienen que alinear Entonces de nuevo Vamos a ir haciendo Poco a poco Vamos a poner solo un poco De pegamento aquí Y vamos a pegar Por toda la orilla Nuestro primer tubo Ok Y así seguimos avanzando Por toda la orilla Y ya que lo pegamos Vamos a tener algo así No se preocupen Si se les sale el silicón Digo Traten que no se les salga tanto Pero no pasa nada Si se les sale un poco Pero debe quedar todo eso Así muy bien pegado Para que no se les rompa Ok Ahora si Vamos a tomar Nuestra tira larga De 37 centímetros Y nuestro círculo Y vamos a pegarlo Por toda la orilla Entonces pegamos De nuevo Solo una parte Acomodamos Esperamos a que se seque Y seguimos con todo lo demás Y por último Pegamos esta unión De aquí De los dos lados Y ahora Vamos a pegarle La tapa O la otra parte Acá arriba Ya que está cortado Pues esta parte Que es nuestro respirador Vean No es muy perfecto Tengo por ahí Silicón por todas partes Pero no se preocupen Esto ahora Lo vamos a pegar acá En nuestra máscara Así que vamos a elegir Un punto central Le ponemos silicón A este lado Y entonces Si lo ponemos Lo más centrado Y que quede redondo Posible Entonces Lo acomodamos Y nos aseguramos Que se pegue por ahí Muy muy bien Ahora vamos a hacer El algunosador Nos pueden tomar Más foamy Pero yo voy a utilizar Este foam Que es más grueso Como de unos 5 o 6 centímetros De grosor Lo voy a poner en la mesa Y voy a cortar tiras De un centímetro De ancho Más o menos Y que sean de largo Como de unos 15 o 20 centímetros Más o menos Estas tiras Las voy a utilizar Para hacer el contorno De los ojos De nuevo Tomamos nuestra pistola De silicón Ponemos un poco de silicón En la orilla del ojo Solo un poquito Y empezamos a pegar Pueden hacerlo con esta espuma Pueden buscar otra Pueden cortar pedazos De foamy Y unirlos Uno encima del otro Yo lo estoy haciendo Con esto Porque es lo más rápido Que hay Y así lo voy a pegar Por todo el contorno Díganme si esto es difícil O qué Bien ya estamos en el taller Venimos a pintar Porque lo que ahora Hay que hacerle A nuestra máscara Es darle una capa Muy suave Para quitarle Todas esas imperfecciones O cosas blancas Que se ven Entonces vamos a tomar Pintura negra Y vamos a cubrir No necesita mucho Solamente es cosa De que cubramos Todo eso que se ve blanco Incluyendo Bueno estas partes Que yo las hice De color blanco Pero tal vez Ustedes utilizan Material del mismo color Y no necesitan pintar Entonces vean Ahí ya empezamos a tener Una máscara Que empieza a tener forma Ahora vamos a personalizarla Un poco En primera Acuérdense que aquí abajo Nos falta todavía una pieza Entonces Yo lo que voy a hacer Es pintar esa pase Es pintar esa parte Enteramente De rojo Después a los ojos Les voy a dar Un acabado plateado No va a ser muy perfecto Así que solamente Le voy a apuntar Al centro del ojo Miren como ahí es negro Y Si trato de no irme A las orillas Ahora es plateado Me salte un poco por acá Pero eso ahorita lo arreglamos Hago lo mismo Con el otro ojo Y entonces ahora sí Con el negro Vuelvo a corregir Es más fácil controlar el negro Y no tiene que ser perfecto Porque lo que buscamos Es que tenga ese efecto Como de Que ya está vieja Después conseguí este color Que es como Pues una especie de Ni siquiera sé cómo se llama Cobre Cobre Y le voy a dar Solamente Unas cuantas como Manchitas por ahí Tal vez ahí lo puedan ver No es mucho Tal vez quieran pintarla Toda de verde Como camuflaje También puede funcionar Aunque esta la voy a dejar así Pero le voy a poner Unas manchas de verde Ahora Mientras se seca Compré esta malla Que ya la había utilizado En otros cascos Como en el de Deadmau O creo que en el de Mr. Missix Entonces es una malla metálica Que tiene estos huequitos Pequeños Aunque también hay tela Que tiene como que Una distribución igual Corté un pedazo Y entonces A ese pedazo Le voy a recortar Un círculo Como el de esta pieza Ahí lo tenemos Recuerden recortarlo Ligeramente más pequeño Y ahora voy a ir afuera Y esta parte La voy a pintar de plateado Y entonces Ahí está ya nuestra pieza Que va a ir Encima de esto Vamos a tomar Nuestra máscara Vamos a ponerle Silicón caliente En el centro Un poquito Y voy a poner Mi malla Justo en el centro Ahí estamos Voy a poner un poco De más Silicón caliente Y ahora voy a poner Esta pieza Ojo Que tiene orientación La línea larga La que tiene Los espacios más amplios Debe de ir en línea Con la línea principal De nuestra máscara Entonces a ver Vamos a acomodar Esto que ya se nos bajó Acomodamos esto aquí Y ahora pegamos Las orillas Pueden cortar tiras De foamy Para hacer los straps Que lo van a sostener A nuestra cabeza A la altura del ojo Más o menos Por aquí adentro Voy a ponerle Un poco de Silicón caliente Y voy a pegar Un lado Del strap Que recorté Después me pongo La máscara Está súper bien ¿No? Y entonces mido El strap Y con mi mano Siento en donde va La orilla Y entonces ahí Lo pego por dentro Miden la de arriba También Para que tengamos La barra de aquí ¿Qué onda? Ya por último Pueden conseguir Pets Es una botella De refresco vacía Ya saben La parte del centro Que está transparente Bueno pues De ahí vamos a cortar Algunos círculos Un par Y se los vamos a pegar A nuestra máscara Por dentro Esa tarea Es bien sencilla Solo necesitamos Un poco de Silicón caliente Por toda la orilla Y ponemos Nuestro lente Que recortamos Y lo mismo Del otro lado Muy bien señores Ahí está Esta pequeña Máscara ¿Vieron que sencillo Fue hacerla? Costó muy poco tiempo Y dinero Hacerla El material Es muy muy sencillo De trabajar Y bueno Estos trajes Los pueden encontrar En las tiendas De pinturas O aquí en México En el Office Depot Sodimac A veces hay amarillo A veces hay blanco El blanco es más común El amarillo Es un poco más difícil De encontrar De todas formas Yo les voy a dejar Una tienda en línea Que los vende Aunque si lo pueden Ir a comprar directamente Pues mejor En caso de que No tengan mucho tiempo Para esta cuestión De los disfraces Está bien sencilla de hacer Hice dos Para prestarle A un amigo Y tal vez ir como No sé Ingenieros de Chernobyl O algo así Cuéntenme allá abajo En los comentarios Que les parecieron Y ahora vamos a hacer La del Doctor Plaga Para la del Doctor Son exactamente Los mismos pasos Abrimos nuestro archivo Lo imprimimos Recuerden que debemos De ajustarlo a la página Si estamos imprimiendo En hojas tamaño carta Para nuestra máscara De Doctor Plaga Tenemos más o menos Las mismas instrucciones Vamos a sacar Una pieza de esta Dos de esta Aquí es donde está La regla Para que vean Que es del mismo tamaño Y una pieza de esta Es mucho más sencilla De hacer Aunque lleva más adornos Para esta máscara Voy a utilizar Foamy de color café Aunque pueden utilizar Negro También las hay blancas Pero me gustó a mí Como de color piel Entonces voy a utilizar Este café De todas formas Lo vamos a pintar un poco Así que voy a sacar Las piezas Y les muestro Cómo armarla Bien Estas son las piezas Que necesitamos Como se dan cuenta Son mucho menos Y lo que hay que hacer Es empezar a unirlas De esta forma No vamos a unir Esto de acá atrás Ojo con eso Vamos a empezar Aquí adelante Recuerden Son dos piezas Iguales de esta Una de esta Y una de esta Ok Entonces con la misma técnica Ponemos solo un poco De silicón caliente Unos cuantos centímetros Y unimos esa parte Y así vamos avanzando Poco a poco Esta parte vamos a tratar De unirla un poco Como en triángulo No necesariamente plano Vean cómo lo estoy uniendo Es importante Que tomen eso en cuenta Ok Una vez que ya está Así pegado Entonces ahora Vamos a empezar A pegar Esta otra parte Vamos a empezar Desde el frente Lo que vamos a hacer Es unir Estas dos Pequeñas puntas Ven que esta parte Es plana Bueno pues Esas dos puntas Tenemos que embonarlas Aquí Entonces primero Vamos a empezar Con un lado Voy a pegar Todo este lado Y después me voy a pasar Al otro Tómense su tiempo Para que les quede Muy muy bien Ok Muy bien Entonces ya pegué La parte de abajo Que es esta plana Vean cómo me quedó Esto está en pico Metido Metido Y esto está Como redondo Lo ven Después de eso Tenemos estas cosas Por acá Bailando solas Ahí en donde Entra esta pieza Esta pieza Vamos a ponerla Aquí Lo ven Y después el centro Lo vamos a fijar De este lado Pueden fijarlo Como quieran Primero el centro Y después las orillas Yo voy a frijar Primero el centro Para que me sea más fácil Voy a doblarlo A la mitad Para poder dividirlo bien Entre las dos esquinas Que hay aquí Para pegar primero Un lado Y después el otro Ok Y vamos a conseguir Algo así Ya estamos empezando A tomar forma Ven Aquí es en donde va Nuestra cara Digo está un poco deforme Porque hasta que nos lo pongamos En la cara Se va a estirar Pero vean bien Ya tenemos el pico Tenemos estas cosas Que es donde van Nuestras bandas Que se sujetan A la cabeza Y entonces Vamos a empezar A adornarlo Primero vamos a hacerle Los círculos de los ojos ¿Se acuerdan de las tiras Que recortamos hace rato? Bueno pues vamos a hacer Lo mismo Aunque hay otros modelos Que ustedes pueden hacer Pero yo lo voy a dejar con estas Así que vamos a empezar A pegárselas Ahora vamos a tomar Un pedazo de font viejo Porque vamos a aprender A coser Para hacer los adornos De nuestra máscara Entonces tenemos que aprender Primero a hacer Un par de líneas rectas Algo así Una y una justo al lado De esa forma Y después vamos a hacer Algunos taches O cruces Como de costura Entonces Tenemos que aprender Que tan lento O rápido Y cuanto silicón Tenemos que soltar Para dejar Ese efecto De costura Lo ven Una vez que practicaron La cantidad de silicón Que hay que apretar Y que las líneas Les queden derechas Que les gusten Ahora vamos a adornar Nuestra máscara Yo le voy a poner Costuras aquí arriba De los ojos Y por todas Estas orillas Ok Así que les muestro Bien rápido Como hago Voy a hacer esta Que es la principal Voy a hacer una línea Pegada Continua Hasta la punta Ok Y lo mismo Del otro lado Lo más pegado posible Ahí está Mi línea Hasta la punta Ahí están Mis dos líneas No tienen que ser Tan perfectas Pero sí Que den el efecto Como que De una costura Entonces ahora Ahí voy a empezar A hacer Los cruces Como si esto Estuviera cosido Voy a ir un poco Más lento Para que ustedes Vean como lo estoy Haciendo Y ahí está Mi adorno De costura En la parte De arriba Ahora se lo voy a poner En las demás Partes que me faltan Y les muestro Cómo queda Ahí está Ya toda Con sus respectivas Costuras Vean Ese es el chiste Que se vean Así como que Hechas al aventón Y le puse Estos puntitos aquí Como para que Parezcan broches Y ahora vamos A pintarla A ver Para pintarla Voy a seguir Algunos pasos Primero Lo blanco Lo voy a pintar De negro Pero solamente Voy a pasar El spray por aquí Para que Como que esta parte De acá No se pinte De negro No va a quedar Tan exacto Pero eso es lo que Voy a hacer Con todas estas partes Ok Entonces vamos a pasarle Primero con negro Ahí va el primer ejemplo Luego la de al lado Y luego la del otro lado Además de las costuras De las lados Después Con mi color cobre Le voy a pasar encima De la misma forma Sin exagerar mucho Sin exagerar mucho Vieron el efecto Que conseguí Hice que se realzaran Las costuras Y esta parte Se oscureció un poco Pero sigue teniendo Un poco de café Con un poco de negro Como si estuviera sucio Y ahora nada más Voy a pintar los ojos Todos de color cobre Entonces voy a empezar Desde adentro Y voy a salir un poco Y esta más o menos Ahora me falta Los lentes Para los lentes Quiero que tengan Un color diferente Entonces voy a utilizar Esta botella de PET Que tiene este color Verdoso Y voy a utilizar La parte del centro Entonces voy a cortar En las dos orillas Hagan esto con cuidado Para que no se corten Utilicen las tijeras Lo cortamos a lo largo Lo voy a estirar Y voy a cortar Un par de círculos Tengo esta tapa De soldadura Pero pueden utilizar Algo que sea Como del tamaño De los ojos Lo ven Y voy a marcar Mis dos círculos Y los voy a recortar Y entonces Ya nada más Es cosa De meterlo En los orificios De nuestros lentes Así Y del otro No necesita pegamento Si quieren pueden Ponerle un poco Pero ahí están Se ve un poco Más oscuro Y extraño Muy bien señores Ahí está Mi máscara Del Dr. Plaga Le pueden hacer Modificaciones Tal vez pueden hacer El pico Un poco más Hacia abajo O un poco más largo Como ustedes quieran Solamente sigan el patrón Lo más importante Es lo que se apoya Con la cara Entonces si ya Modifican lo de adelante Es cosa de ustedes Para hacerla De la forma que quieran Pueden hacerle otros ojos Pueden hacerlo Como que con unos Tubos Un poco más salidos Y estos mismos patrones Les sirven Pues para hacerlo En piel Y coserlo De verdad Entonces Digo Tienen que invertir Un poco de más tiempo Pero creo que les va a servir Muy bien Cuéntenme Allá abajo En los comentarios Que les pareció Traté de hacerlo Lo más rápido Y lo más sencillo Posible para ustedes Si consiguen un sombrero Se va a ver súper bien Yo tenía esta Pues es como La mitad de una hoodie Vean Solamente es hasta el cuello Tenía esta chamarra De cuero Que creo que va muy bien Así que consiguiendo el sombrero Creo que se vería completo El atuendo Pero estoy feliz Con el resultado Porque se hacen muy muy rápido Y creo que no se ve nada mal Cuéntenme allá abajo En los comentarios Que les pareció esta Del Dr. Plaga Vamos a ponernos los lentes Uy está un poco negrito Luz Mejor Muy bien señores Pues ahí están Estas dos máscaras Bastante sencillas De hacer Muy muy rápidas Y que se pueden personalizar Tanto como ustedes quieran Recuerden que los enlaces De las plantillas Se los dejo allá abajo En la descripción Ahí pueden descargar los dos Están en Google Drive Y otra recomendación Si pueden conseguir Foamy de 4 milímetros De espesor Van a quedar mucho mejor Va a ser más fácil Trabajar con el Foamy Pero si no con el de 2 Que es el más común Que venden en las papelerías Lo van a poder hacer Sin problemas Recuerden que tengo otro video En donde personalizo Estas máscaras hechas Con vendas de yeso Y ya viene el video En donde hago más de estas Con otros diseños Así que estén atentos Si ya está ese video Lo van a poder encontrar Por acá arriba Pero si no Estén atentos Y suscríbanse al canal Para que no se pierdan Nada de lo que estoy haciendo Y recuerden seguirme En mis redes sociales Porque ahí si subo Todo al día De lo que voy haciendo Entonces van a tener Adelantos de lo que estoy Trabajando en los videos Así que vayan a seguirme Y pues bueno Recuerden que esto es nada que hacer Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!